En este video te voy a enseñar cómo cambiar el color del reloj de la pantalla de bloqueo Android. El primer paso para esto será deslizar desde arriba de todo de la pantalla de tu celular hacia abajo. Una vez aquí, busca el dibujo del engranaje. Aquí lo podemos ver arriba de todo a la derecha. Este es el icono de ajustes, así que presionamos allí. Cuando lleguemos a esta sección, bajamos hasta encontrar una opción que es pantalla de bloqueo. Y presionamos allí. Ahora veremos estos diagramas y presionamos sobre pantalla de bloqueo. Nos mostrará cómo se ve en este momento la pantalla de bloqueo de nuestro celular. Para cambiar el color del reloj, presionamos sobre él. Y aquí tendremos varias opciones. Para el color específicamente, podremos presionar abajo de todo y elegir entre los colores que nos muestra. También podremos elegir algunos con degradado. O incluso podremos ir a la paleta de colores en esta última opción y seleccionar un color específico. Si no, podremos elegir la primera opción y se adaptará el color al fondo de pantalla. Cuando hayas elegido el color que quieres, vas arriba de todo a la derecha y presionas en hecho. Es importante que hagas esto para que se guarden los cambios. Te volverá esta pantalla y si ahora bloqueas la pantalla de tu celular, verás que el color de tu reloj ha cambiado. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.